Quédate quieta Espera, ahí te voy a buscar el libro Ahí te voy a buscar mi cuadrito de reseñas ¿Estás listo? No, todavía no Ok, quédate quieta Nievan buenos Listo Aire Hola lectores, yo soy Mariana y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal ¿Cómo están todos? Hoy como siempre voy a hacer una introducción larguísima Antes de empezar con la reseña que realmente vengo a hacer Porque sí, porque es mi canal y yo hago lo que se me antoja Nunca grabo esta hora porque tengo una luz de merda Pero no me importa, voy a tratar de ponerle toda la actitud y que la luz lo influya Estoy teniendo poco tiempo para grabar, eso ya les dije Pero no me importa, estoy teniendo bastante tiempo para leer Y estoy leyendo libros que me gustan muchísimo Y hoy en especial les traigo la reseña de unos dos libros que leí en los últimos dos meses Por así decirlo Y que me gustaron un montonazo Y estoy hablando de Una nación salvaje y Un dueto oscuro Libro 1 y 2 de la saga de los monstruos de Verity Verity como lo pronuncian Que es la biología Son dos libros, por eso es bi-logía No es biología, es otra cosa La biología que publicó Victoria Schwab hace... no sé hace cuánto Supongo que hace unos años Para los que no saben, Victoria Schwab es una editora que estoy empezando a leer ahora Ya voy tres libros leídos de ella Y estoy por el cuarto y me están gustando un montón todos Y hoy les vengo a reseñar y a contarles de qué se tratan y qué me parecieron estos dos libros Que ya les digo de por sí que los amo, los que me siguen en Instagram sabrán que me gustaron un montón Y que tengo un montón para contarles y para hablarles porque me encantaron Además la autora va a venir a la feria del libro acá en Buenos Aires dentro de un mes Entonces yo estoy poniéndome las piras y intentando leer todos sus libros Bueno, reitero nuevamente, son dos libros Una canción salvaje es el primero, Un dueto oscuro es el segundo Son libros bastante, bastante cortos Creo que ninguno pasa las 500 páginas Y se leen sumamente rápido Son súper atrapantes de la página 1 Que querés saber qué pasa con la historia Y lo bueno de estos libros es que están tan llenos de acción Que en ningún momento dejan de pasar cosas Todo el tiempo estás atrapado y queriendo saber más Enganchadísimo con la historia En este caso estos libros me gustaron un montón Porque pude olvidarme de mis problemas Y ponerme a leer y preocuparme por los problemas de personajes ficticios Yo sé que a ustedes también les pasa Nos encontramos con una ciudad que se llama Verity O Verity como ustedes lo pronuncien Esta ciudad después de una guerra civil que hubo Se dividió en dos No, en dos así En el norte tenemos a un alcalde que sigue ciertas políticas Y en el sur tenemos a otro alcalde que sigue otras políticas Resulta que en esta ciudad hay cierta cantidad de monstruos Las personas lo saben Ahí está incluso tres tipos de monstruos que explicaremos más adelante Cada uno de los alcaldes y cada una de las dos partes de la ciudad Deciden enfrentar los monstruos de diferentes formas En el norte la gente tiene protección del mano del estado y del alcalde contra los monstruos Pero para eso debe pagar un impuesto carísimo Es decir, pagas por la protección En cambio, en el sur la gente no paga nada El alcalde dice que cada uno se la arregla como puede Viene un monstruo, corre y hace lo que puedas Porque el estado no garantiza tu seguridad Pero tampoco te rompe el bolsillo prácticamente La protagonista se llama Kate y es la hija del alcalde del norte Ella es muy rebelde, ella vivió en un montón de lugares diferentes Fue un montón de colegios, institutos Porque su papá me dio que a ella no la termina de querer El papá es el alcalde y está empezando en otra cosa Es un político que piensa en sus políticas Y a la hija la tiene dando vueltas por todos lados Incluso hace mucho tiempo que la sacó de la ciudad Y se la dijo vos te vas a estudiar en un colegio de monjas afuera de la ciudad Y la hija lo único que quiere es volver a casa y tener una familia Además de que ella tuvo cierto trauma familiar en el pasado Que cuentan también mucho sobre su personalidad Y la relación con su papá, su hogar, etc Para que se den cuenta que tipo de protagonista es El libro ya empieza con ella quemando fuego Quemando fuego Prendiendo fuego una iglesia del colegio Es súper rebelde, me gusta No es buena, tampoco es mala Es humana y comete errores y decimos Pero estás cometiendo errores Sí, pero es humana y se equivoca A mí sí me gustó su personaje Es rebelde, es malota Pero en el fondo la queremos, tiene buen corazón Pero hace cosas que decimos porque hace esto O sea, es un personaje bastante complejo Y que a mí me gustó bastante Profundizándonos más en los tipos de monstruos Hay tres tipos de monstruos Están los Corsai, los Malchai y los Sunai Los tres tipos de monstruos son muy 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 diferentes Algunos van más con el estereotipo de monstruos Y otros son monstruos un toque más originales En mi opinión Pero los tres van a tener bastante relevancia en la trama Los Corsai te los describen como sombra y hueso Para mí los Corsai son los monstruos que más se asemejan A los monstruos que nos imaginamos nosotros en nuestra cabeza Es decir, el monstruo que viene, mata, come Salvaje, salvaje, salvaje En cambio, los Malchai tienen algo más de astucia Son unos monstruos que se alimentan también de los cuerpos de los humanos Pero les gusta matar Y son más inteligentes y más astutos Ojo, con esto no te metas porque... Y después tenemos a los Sunai Que son los monstruos más excepcionales Que pueden robar el alma de las personas con una canción Y los Sunai están en este mundo Para limpiar las almas de las personas que cometen un delito O las almas de las personas que están manchadas Es decir, que si vos cometiste un crimen Va a alimentarse de tu alma Y además los Sunai deben alimentarse de las almas de las personas Es decir, que si no se alimenta del alma de la persona Por mucho tiempo El monstruo cae a la oscuridad Muere y vuelve a renacer Cada vez menos humano ¿Y por qué les estoy explicando tanto de esta tercera clase de monstruo? Es porque el otro protagonista de la biología es uno de los Sunai August, como quieran anunciarle Yo escuché que todo el mundo le dice August Así que para mí es August, bien argentino Es el otro protagonista junto a Kate Y él es un Sunai que puede robar Debe robar el alma de las personas con una canción Entonces el chico va ahí con su violín y dice Ñaca, 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 pecador Me robo tu alma y me alimento ¿Entienden? Además hay solamente tres Sunais en todo el mundo En toda la ciudad, en todo el mundo No sé si es todo el mundo Pero son una especie de monstruos que hay muy poquitos Y son August y sus dos hermanos Una hermana y un hermano Cuestión de que solamente hay tres de ellos Porque los Sunais nacen de ciertas catástrofes Todos los monstruos en general nacen cuando hay un crimen Porque si yo por ejemplo asesino a una persona No solo estoy matando a una persona Sino que un monstruo está naciendo con una sombra que vino de mí Con esto se están dando cuenta más o menos la oscuridad que representa este libro Todo este mundo inmenso de poder, oscuridad, ciudad, monstruo Y todo se complica porque August no solamente es un Sunai Sino que también es el hijo del alcalde del sur O sea que Kate es la hija del alcalde del norte Y August es el hijo del alcalde del sur August es un monstruo Es un monstruo que lo que más quiere es ser humano Y ser tratado como los demás Pero en el fondo él sabe que es un monstruo Y Kate es una chica que es súper rebelde Súper malota, se hace la dura Pero en el fondo lo que más quiere es volver a su casa Y tener un hogar El libro comienza cuando la familia de August Lo manda a él a una misión Y lo manda a espiarla a Kate Porque es la hija de su enemigo Entonces August se va a infiltrar en el colegio Y se va a hacer pasar por humano cuando él es un monstruo Para espiarla a ella Y pasan demasiadas, demasiadas cosas a lo largo de toda la historia Ya no les voy a contar más Porque todo sería spoiler Pero sí les voy a decir un poco mi opinión Sobre los personajes, la trama, etc Aunque siento que ya les estuve diciendo bastante El libro es súper atrapante Súper entretenido No se pueden soltar El segundo libro me gustó más que el primero El primero se basa mucho en ellos dos En esos dos personajes Y en las aventuras que van teniendo El segundo ya abarca más cosas Como por ejemplo Cómo se maneja la ciudad del sur Cómo son las batallas Y hay muchos más personajes La autora no va a tener vergüenza de matarte A un montón de personajes Es algo que estoy descubriendo de esta autora Si lo quiere matar, lo mata El ambiente que se crea en este libro También me gustó un montón Todo esto así bien de oscuridad Si yo te digo por ejemplo La música, la melodía Pero a la vez bien tenebrosa El violín en la ciudad Luchar contra monstruos subterráneos Es una cuestión política Yo me imagino toda una ciudad como medio abandonada Que pinta ser perfecta Pero que en el fondo no lo es Y todo esto me genera un ambiente Que me encantó Se sentía como macabro Oscuro Y es algo que me gustó un montón Algo que destaco un montón Que lo voy a decir Sin hacer ningún spoiler Sepan que estas reseñas nunca tienen spoilers Y si lo tienen yo aviso antes Es el final de la biología Es algo que me gustó un montón Y que por Instagram me preguntaron Un montón que me había parecido Y creo que es uno de los finales Más chocantes Más reales Más impactantes Que leí en mi vida Y creo que el final Le suma muchísimos puntos A lo que es la biología en general Y yo estaba tipo ¿Y ahora qué hago con mi vida? O sea, no me he dado la fuerza Ni para llorar Si son fans de la fantasía No pueden no leer estos libros Si quieren adentrarse En una fantasía Un poco más adulta Un poco más oscura También se los recomiendo Un montón Y si quieren sufrir Con algún libro Tienen que leerlos Porque van a sufrir Un montonazo Créanme Yo sufrí un montón Algo que destaco también muchísimo Es que me encanta Que sean solamente dos libros Y que en solamente dos libros Uno ya puede encariñarse Con los personajes Encariñarse con la trama Y que me hayan marcado Igual que una saga De ocho libros Siendo solamente dos O sea, para mí es un logro De la escritora Que yo ya iba por la página Sin cuenta del primer libro Y ya estaba encariñada Con los personajes Enganchada con la historia Y es algo que no siempre pasa Les recomiendo un montón La biología De una canción salvaje Bueno, y hasta acá por el video de hoy Espero que les haya gustado Un montón Recuerden que pueden suscribirse A mi canal Por leer el me gusta Si les gustó Compartirlo Activan la campanita Lo que quieran Recuerden también Que pueden seguirme En mi Instagram de libros Y pueden comentar En este video O lo que sea Y eso es todo Por el video de hoy Hasta luego Nos vemos en un próximo video Que no se los coman Los mousos Que no te roben el alma Les voy a contar un poquito Qué onda con mi vida No, mentira Ay, que no se me rompan los huevos Yo no dije eso Y nada Estoy emocionada Porque viene la autora En la feria del libro Y me está gustando Todos sus libros Yo pensé que no iba a llegar A leer ninguno Y ya había leído tres Y estoy muy 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 contenta Porque ya quité la firma Y a contarles Y ay 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 Y a contarles 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 Y a contarles